La luna es el destino turístico de moda de los ricos y famosos. Si usted es de clase media, pero también quiere viajar a otro planeta, le propongo Marrakech, que es una ciudad de Marruecos, pero podría ser una ciudad de la guerra de las galaxias. Que la fuerza le acompañe. No hay ningún lugar tan cerca de España que te traslade a un sitio tan diferente. Marrakech es la esencia de Marruecos. Todo el exotismo está aquí. Pero siento la espalda un poco cargada. He debido de coger una postura un poco rara en el avión. Me han colgado una serpiente, supongo que esto es gratis. Lo que te cobran es quitártela. Estos son encantadores de serpiente. Aunque como pueden ver, las serpientes no están encantadas. Simplemente están como aburridas. Hasta luego, chao. Si piensa en Marrakech, su imaginación le llevará hasta una ciudad a las puertas del desierto. Mujeres cubriendo su cabello y su rostro con el velo y una medina laberíntica donde se vive como hace mil años. Correcto, no se ha equivocado. Aquí se cumplen todos los tópicos, pero a la vez se los saltan a la torera. Marrakech es un mejunje. Una ciudad de la Edad Media y del siglo XXI. Dos por uno. Hola, viajar a Marruecos es muy barato. Lo que más cuesta es quitarse los prejuicios. No es muy peligroso. Pillaré la disentería. Cambian a las mujeres por camellos. No, amigos, no es tan emocionante. Y la prueba es que la principal fuente de ingresos de Marruecos son los turistas. A ser posible, vivos y sanos, que es la manera más segura de que se gasten el dinerito. ¿Se acabó? Se acabó el paseo. Si cruza usted por Ceuta, en 35 minutos se planta en el continente africano. Los ferries de Algeciras a Ceuta salen cada hora y puede comprar los billetes directamente en el puerto. Los españoles somos los que más fácil lo tenemos para convertirnos en un atractivo turístico más de Marrakech. Solo 13 kilómetros del estrecho de Gibraltar, que es un accidente geográfico, no un señor que no quiera tener relaciones sexuales, nos separan del continente africano. Saludos cordiales, amigos. Aquí viven más de 700.000 personas y tendrá la sensación de que todas van en moto. Cada vez son más los españoles que llegan a Marrakech en su propio vehículo. En temporada alta la frontera está atestada y todo es lento y caótico. Papeleos, registros y funcionarios cuyo lema es... ¡Amigú! ¡La prisa mata! Una gestión pesada, sobre todo si se piensa que los marroquíes llegan a nuestro país en confortables pateras. Relativice y disfrute. La manera más barata de llegar a Marrakech es en autobús. Tarda 26 horas, eso sí. Quizás sus rodillas no se lo perdonen, pero su bolsillo se lo agradecerá. Si solo dispone de un fin de semana, coja un avión y vuele a Marrakech. Marrakech. Lo pagará caro, ¿eh? El aeropuerto de La Menara está a solo 6 kilómetros del centro. Un taxi le costará 10 euros. Puede negociar y bajar hasta 6, pero después de pagarle hasta 500 euros a una compañía aérea, igual resulta cutre que le regatea a un humilde taxista. Marrakech es la perla del sur, la ciudad más importante del desierto marroquí. La capital oficial es Rabat, pero a Marrakech le pasa lo que a Nueva York. Son capitales no gubernamentales. Solo hace falta pasear por la Medina para intuir que Marrakech es la capital del exotismo oriental. Ya lo dijo Winston Churchill, si tienes un día en Marruecos, pásalo en Marrakech. El idioma oficial de Marruecos es el árabe. En la calle se habla el marroquí dialectal y en las montañas el berebere. La segunda lengua es el francés. El español sigue hablándose en el norte del país y en el Sáhara, los antiguos territorios españoles. No os preocupéis por el idioma, ellos siempre te van a entender. Con tal de venderte una alfombra, ellos llegan a hablar, pues, qué sé yo, azteca precolombino. Vamos a comprobarlo. Más barato que el Mercadona. Más barato que el Mercadona. Sí, sí, coro. Y muy buen material, ¿eh? Sí, corte inglés. Gracias. Venga, hombre, que corte inglés seguro. Venga, gracias. Marruecos es una monarquía constitucional. Vamos, como la nuestra. Si no fuera porque el rey Mohamed VI ejerce él solito el poder del rey don Juan Carlos, de Zapatero y de Florentino Pérez. Es lo que tiene ser descendiente directo del profeta Mahoma. Pero Mohamed VI ha sorprendido por su talante apreturista. Su reforma de la ley de familia ha otorgado derechos sin precedentes a las mujeres. Un monarca de origen divino, pero con talante. La presencia de la Casa Real es constante en todos los puestos de la Medina. Aquí tenemos a Mohamed VI, allí tenemos a su padre, Hassan II. ¿Me regala esto? Muchas gracias, señor. Gracias. Muy rico. Gracias. Es curioso la comida marroquí, todo lo que comes en Marruecos, ¿no? Es un país donde no se cocina con cerdo, pero curiosamente todas las cosas tienen como un sabor a jamón. La religión oficial de Marruecos es el Islam, pero Marrakech disfruta de una enorme libertad. Está lejos de Rabat, la capital y centro del poder político, y lejos de Fez, centro del poder religioso. En términos de integrismo, está más cerca de España que de Arabia Saudí. El único sitio donde puedes tomarte una cerveza, en la Medina, es en el hotel que está detrás de mí. Estamos en un país islámico y el consumo de alcohol está prohibido y está muy mal visto. Así que este es el refugio de mochileros sedientos. Y si hulemos. Marrakech está dividida en dos ciudades. Dentro de la muralla está la Medina, la ciudad antigua. El núcleo es la plaza de Yemal-Efna y las retorcidas calles del Zoco, sus tentáculos. En la parte sur de la Medina está la Kashba y el barrio judío, o Melá. El tráfico en Marrakech es caótico, en general en casi todo Marruecos. Hay una forma de conducir como... Yo qué sé. Alá es grande, ¿no? Y alá, cruzo. Alá es grande. Fuera de las murallas pasamos a otro mundo. Esta es la ville nouvelle, la ciudad nueva construida por los franceses durante el protectorado. Un concepto urbanístico moderno con un toque segregacionista. La ville nouvelle es todo lo contrario de la Medina. Las calles no parecen hormigueros. En las tiendas los artículos llevan precio y la gente no pretende convertirse en tu guía. Vamos, como si estuvieras en los campos elíseos. La ciudad nueva está a solo 3 kilómetros. Puede ir en un petit taxi por el módico precio de 1 euro. Claro que cuando uno viaja hay que cometer algunas turistadas. Aquí, aquí, pare, 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 pare. Pare, pare. Gracias. Ha sido un paseo muy bonito. Me he sentido la duquesa de Alba. Además, hacía que no montaba en un dos caballos desde el verano del amor. En la nouvelle ville están los hoteles para el turismo de masas. Son rollo estándar, impersonales. Tienen buen servicio, aceptan visa y están limpios como un quirófano. Si viene con niños, con cuñado o con suegra, es la mejor opción. Hay piscina, spa, bar, televisión, internet... En fin, esa clase de servicios que garantizan que no pasará mucho tiempo con ellos.